No escuchaba a Iván, ahora tuvo que irse a ver esto adelante Ahí viene Y el regalo ¿Cómo estás, Iván? Bien ¿Cómo estás, eh? Ven, ven, mira Mira, papita ¿Dónde está tu papá? Ahí está Ah, vamos, pues ¿Qué ha habido, don Reyes? ¿Cómo está? Con estos calores Mucho calor Doña Rita ¿Cómo están? Bien, gracias Qué bueno ¿Está fuerte el calcita? Muy fuerte ¿Y los aguacates no se le han caído con el viento? Se están manchando con el calor Ah, con el sol Sí, con el sol Se están ponidos negros Hasta el otro niño Le dijiste gracias Gracias Le dijiste gracias, Fabián Vamos a ver el otro muchacho Hola ¿Cómo está, doña Rita? Pues bien, está Que cabe bien ¿No las abre rápido como le van? No, no Más calmado Tengo que Me las da para que las abra Como niño bueno ¿No? La risita que le da Sí, te manda Le dijiste gracias, Fabián Sí, te gracias, niño Niño Qué gusto Gracias A ver si no Dame una Ah, sí Me dejaron Buenas Ah, sí me tocó Sí, me tocó Pero si quería No, no No quería No Está bien Está bien Baja la cajita Que está ahí Con una barra de pan Aquí mira Beto No, no Sí La cajita que tiene Unas cositas ahí Te calientan mucho Esta con el sol Sí Te calientan mucho Y guampanchito Ah, fui para allá Una mañana Y que ahí No lo llevo Le dije Porque Mucho calor Mucho calor Sí Y la otra cajita Sí La cajita que está ahí No, no Yo me voy a deshidratar Sí 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 Por eso Sí 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 Como han estado Con estos calores Gracias a Dios ¿Y ustedes? Bien también Ahí la mata También se me están Chicharrando Una Sí La riega uno Y aquí también Igual no ve No quiere llover Está quemada con el sol Es un poquito El otro día Lio en San Pedro Un poquito Un poquito ¿En tierno? Ajá El lunes Sí, en tierno Sí, es que No quiere nada Hace rato Me dieron esta despensa Y pues dije Saludos a los señores Durazos Ah Gracias Y Trae Una bolonia Y una cartella de huevos Por favor Muchas gracias Y dije Se lo voy a dejar Ahorita de pasar A ustedes No recuerdo Quien me la dejó Esa despensa En San Pedro Y dije Ah pues se lo voy a llevar Ayer ¿Qué van a comer? ¿Frijoles? Son países Ya Sopa de arroz Bienvenido ¿No has visto el Benito? A Don Benny No he ido Ayer quería llegar Pero como estaba muy apurado Yo fui el sábado o domingo Y nada muy bien Ha estado muy bien Sí, sí lo he visto Lo he avisado así Que está muy bien Pero Hay veces que no voy a visitarlo En vez así Y ayer quería llegar Habitando Y mi hijo ahorita había visitado En Benny Voy a ir Un día de esto Habitarlo ¿Y para allá Sabían todos? Sí Sí Ah bueno Muchas gracias Dios los bendiga ¿Qué vas a hacer? Dios los bendiga La tortilla de Doña Petra Aquí te fuimos con la Petra Dejarle una despensa Oye De tu amigo De este Dáselo Doña Rita Doña Rita Un amigo mío Mandó este Me dio este dinero Para que Se le entregara a usted Ah Muchas gracias Dios los bendiga ¿Qué le vas a decir aquí A tu amigo? Dile en inglés Bueno pues A mi amigo le voy a decir Thank you very much For donating That money And Just about it Thank you my friend Dile en inglés Ok Sí Se lo dio un amigo de Beto Dile en inglés No entregaselo tú Para que vea a tu amigo Que saluda Sí Entonces Aquí tenemos otra Otra Sopa Avenita Hay otra sopa Y otra sopa Venga Aquí hay otro Fijolito Qué bueno Los fijolitos Que bueno Otra sopa De codito Muchas gracias El fideu Este es un fideu Sí Muchísimas gracias Puré Oiga Unas agudas moradas ¿Qué? Las sardinas Las sardinas Unas agudas moradas Ahí ¿Qué más? Esta es con Salada Legumbres Atún Y otra ensalada Otra son tres Entonces Otro atún Y aquí Tiene una bolsita De la coltelada ¿Qué viene ahí Beto? Me quiere decir La bota Pero no Manteca Manteca Otro atún Para que haga tortillas El otro día Que pasaron Sí ¿No lo vieron? Estaba haciendo tortillas chiquitas No, no mire Sí voltea para acá Sí Y otros coditos Y habían llegado Y para que hubieran comido tortillas Dice que hubieran comido tortillas Sí, miraron Cuando lo pasé Sí Iba con Benito Ven con tortillas Ven conmigo Maicena Maicena Bueno Muchísimas gracias Sí No sé La persona Me la dejó En San Pedro Pero pues No sé Quien no Muchas gracias Que yo lo ayude más Muy bien Muchas gracias No, gracias Que tranquilo Mira Está comiéndose las papitas Ahora sí le Chocaron Qué político Sí Qué bueno No, no me platicas en un video Ahorita no Las palomas Lo están comiendo Ya no me pongo un rey Porque voy a te pupa Y es la pura hora Donde duerme la siesta La gente Muy bien Ahí lo traigo Don Pancho Para que tome café Está bueno Que le gusta mucho Venir un pucho para acá Está bien Ahí se Un tronco bien Sí Un tronco temprano Sí Un tronco temprano ¿Y tu esposa cómo está? Bien Ah, qué bueno Ahí está Ahí va Gracias ¿Tú es la hoja de quemar? Sí, estoy viendo ¿Qué está mucho calor? ¿Dónde los chapotes? Beto ¿Me he acordado, no? ¿Qué estás cortando, Beto? De nuevo Los chapotes A ver, a ver No existe pina Mira Va a llevar esto nomás Porque ahorita no tenemos mucho tiempo No, madera ¿Cómo está? ¿Eh? Muy bien La montaña La blanca Que para vos la naciste Andado Bueno Ahora la puedo reír No miramos Gracias, doña Gracias a usted Que Dios nos cuide Muy bien Gracias Hasta luego, doña Rita Adiós Gracias Siempre